A ver, a ver ahí, a ver ahí. Ahí, ¿me escucha? Sí, escucho. Perfecto, le decía, del centro vacunatorio nos tratamos de comunicar ayer, no hemos podido, por su libreta de vacunación de COVID-19, se la enviamos el día miércoles por correo al lugar donde usted recibió su primer dosis. Deberá acercarse de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y darán entrega de la libreta correspondiente. Centro de vacunación donde usted recibió su primer dosis. Pero yo ya tengo el cartoncito, yo ya lo tengo. A usted en primer momento le dieron el cartón provisorio, después le hicieron entrega del carne azul, y ahora le enviamos la libreta amarilla avalada por el Gobierno de la Nación y el Ministerio de Salud. Deberá retirarla de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, señora. ¿Y a dónde me la enviás? Decime la dirección. Ahí le acabé de enviar la ubicación del lugar a través de WhatsApp, centro vacunatorio donde usted recibió su primer dosis. Ah, bueno. Voy a retirarla con su DNI y el número de libreta correspondiente, que se lo acabé de enviar a usted a través de CMS enlace de WhatsApp. Corrador MS y lo pudo ver, código de verificación o de confirmación en mensajería de texto. Va a retirar su libreta con la numeración y su DNI. ¿Lo pudo ver? ¿Hay que abrir un link? No, mensaje de texto. Ah. Mensaje común, código de verificación o de confirmación. Son seis dígitos. Ah, bueno. Lo puedo visualizar. ¿Tu nombre y apellido? Martín González, señora. Martín González. ¿Y trabajas dónde? En el vacunatorio del Ministerio de Salud, centro vacunatorio. Centro vacunatorio. ¿Dónde queda? En Urquiza, señora. Ah, dame calle y número. Así voy hasta ahí y te hablo en persona. Está bien. Yo le acabé de enviar la confirmación. ¿Me lo puede corroborar? Sí, sí. Ahora te corroboro. Dame primero la dirección de donde estás trabajando. Señora, estoy haciendo mi trabajo. Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo no voy a saber eso? ¿Estás haciendo tu trabajo? Decime dónde es y voy hasta ahí. Dame la... Yo estoy muy cerquita. Estoy en Villortuzar. Dame la dirección y voy hasta ahí. Nosotros no atendemos al público aquí, señora. Ah. Es una central vacunatoria solamente de información. Ah, bueno. Entonces te agradezco porque vos no atendés al público y yo no atiendo a desconocidos. Yo me guío por la página del gobierno, ¿sabés? Es una pija, vieja, vieja. ¿Viste? 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 ¿Viste?